Reintegración de la niñez, adolescencia y familias migrantes. ¿Cuáles son las acciones clave para la reintegración sostenible de la niñez y la adolescencia migrante? A menudo, los procesos de reintegración implican a la niñez y adolescencia, ya sea acompañadas, no acompañadas o separadas. Al ser más vulnerables que los adultos, tienen mayores necesidades y requiere consideraciones específicas, tanto en lo inmediato como a largo plazo. Basándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los profesionales de la reintegración deben salvaguardar el principio del interés superior del niño, proporcionando al mismo tiempo un entorno favorable para la reintegración sostenible. Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes factores. Los derechos de la niñez y adolescencia. Su seguridad y protección. Su desarrollo y capacidad evolutiva. Su bienestar psicosocial. Sus propios deseos y participación en el proceso de toma de decisiones. La reintegración de la niñez y adolescencia implica preparación y un seguimiento exhaustivos. Es fundamental garantizar que la niñez y adolescencia participen en cada paso. La niñez y adolescencia son capaces de evolucionar y adaptarse rápidamente, y hay varias cosas que usted puede hacer para ayudarles a crear resiliencia. He aquí algunas acciones clave que debe tener en cuenta. 1. Adoptar un enfoque basado en los derechos y no en causar daños. En la base de todo esfuerzo por promover la reintegración segura y sostenible de la niñez y adolescencia, hay un enfoque basado en los derechos. Esto puede lograrse realizando evaluaciones de riesgo para identificarlos y mitigarlos antes de tomar una decisión por el interés superior del niño. Las y los especialistas en protección de la infancia desempeñan un papel clave para prestar una asistencia eficaz a la reintegración de la niñez y adolescencia, por lo que los profesionales de la reintegración deben recibir formación periódica en materia de protección de la infancia. 2. Comunicarse de forma diferente con los niños. Aún cuando frecuentemente los adultos pueden entender y expresar rápidamente sus necesidades, las niñas, niños y adolescentes necesitan más tiempo y apoyo para hacerlo. La comunicación puede involucrar Pedirles que dibujen o hacerles participar en un juego en lugar de responder oralmente a las preguntas, mantener interacciones breves y divertidas y evitar el uso de palabras difíciles de acuerdo con su edad. 3. Promover un entorno seguro. A lo largo de la reintegración, busque formas de salvaguardar la seguridad y protección de la niñez y adolescencia, en lo que respecta a su bienestar físico, emocional y social. Pregúntese, por ejemplo, ¿en qué medida el entorno de retorno está a salvo de violencia o de trata de menores de edad? ¿Cuál es el contexto familiar? ¿Existen factores potenciales que puedan desencadenar estigma o discriminación? ¿Qué mecanismos de supervisión existen para garantizar la salvaguarda continua de la niñez y adolescencia? 4. Priorizar los esfuerzos centrados en la familia y la niñez y adolescencia. Especialmente en el caso de la niñez y adolescencia no acompañada y separada, es vital explorar activamente las opciones de reintegración dentro de la familia de origen. En general, la niñez y adolescencia y sus familias deben estar en el centro de todos los esfuerzos de apoyo a la reintegración y la opinión de la niñez y adolescencia debe tenerse en cuenta y participar en todo momento. 5. Considerar la identidad de la niñez y adolescencia y su etapa de desarrollo. Identifique y reconozca las características individuales de la niñez y adolescencia, como la edad, el sexo, el género, los antecedentes lingüísticos y la educación cultural. Hay que tratar de adaptar la ayuda a la etapa de desarrollo de la niñez y adolescencia. Ayudar a un menor de edad de 6 años será muy diferente de ayudar a uno de 16 años. 6. Integrar la reintegración en sistemas más amplios de protección de la infancia. El apoyo seguro y eficaz a la reintegración de la niñez y adolescencia debe incorporarse a sistemas nacionales de protección más amplios. Es importante que todos los actores implicados en la protección de los niños, desde los actores gubernamentales hasta los grupos comunitarios, los líderes religiosos, los profesores, los niños y las familias, trabajen juntos y participen en un mecanismo de coordinación y retroalimentación. También es vital comprometerse activamente con otros sectores políticos como la sanidad, la educación, la justicia y la protección social. Trabajar con niñas, niños y adolescentes requiere consideraciones y atención muy específicas. La experiencia de reintegración de la niñez y adolescencia no corresponde necesariamente con la de un adulto, ni siquiera con la de otras niñas, niños o adolescentes de la familia. Reconocer y tener esto en cuenta en la planificación de la reintegración permite promover la resiliencia de la niñez y adolescencia y facilitar su reintegración y la de su familia. Para saber más, consulte el Manual sobre Reintegración de la OIM.